saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo relacionado con transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de transformers haslas victory saber o star saber como quieran decirles bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver la modalidad robot de este victory saber o sea star saber podemos ver que a sus cañones se les puede poner unas simulaciones de disparo como ustedes pueden apreciar aquí en sus cañones de hombro vamos a pasar a la siguiente imagen y acá podemos verlo en su modo de super nave y podemos verla y también con sus cañones teniendo sus simulaciones de disparo bueno y acá podemos verlo en su modo en su modo de de supercañón y también a este supercañón se le pueden poner simulaciones de disparo bueno y acá podemos ver como verlo también en su modo de super nave ahí también dentro de su base pedestal y vamos a ver que también se le a los a las turbinas se le puede poner simulaciones de profusión así que estas simulaciones pueden ser o de disparo o de profusión según el modo alterno que esté el modo que tenga y bueno ya será toda la imagen y con esto me despido adiós que me fuera chau